Nena que bien te ves Bailando solita, moviendo ese cuerpo Déjame ir paso a paso a probar de tus besos Tú sabes que con tu cintura me dejaste preso Imagina con tus besos Baila, haz que el tiempo no caiga Sabes cómo es la vaina Compia body en guayna, guayna Baila, haz que el tiempo no caiga Sabes cómo es la vaina Compia body en guayna, guayna Oh, 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 oh Yo estoy puesto pa' ti Así como tú bailas, baby, yo baila Bien pegadita de mí Ay, me gusta todo de ti Yo estoy puesto pa' ti Así como tú bailas, baby, yo baila Bien pegadita de mí Ay, pero báilame así Yo quiero que tú bailes pa' mí Ay, báilame así Yo quiero que tú seas para mí M.L.D. Baila Haz que el tiempo no caiga Sabes cómo es la vaina Do your body and why not, why not, why not Haz que el tiempo no caiga Sabes cómo es la vaina Do your body and why not, why not Why not, why not Why not, why not Te mueves lento y así empiezas el proceso Me voy acercando imaginándome tu beso En tu cintura me perdí, me siento preso Cupido me flecho bailando, sabes, lo confieso Y es que me tienes mal Como tú lo haces, no hay nadie igual Eres tan perfecta y tan natural Si te voy siguiendo, no quiero parar Como tú no amas Y dale, mami, con tu ternura Nos vamos subiendo la temperatura Así como baila con esa figura Nos vamos perdiendo en esa locura Aquí bien te ves Bailando solita, moviendo ese cuerpo Déjame ir paso a paso a probar de tus besos Tú sabes que con tu cintura me dejaste preso Imagina con tus besos Baila, haz que el tiempo caiga Sabes cómo es la baila No hay yo el party en Guayna, Guayna Baila, haz que el tiempo caiga Sabes cómo es la baila No hay yo el party en Guayna, Guayna Esta es una colaboración, Panamá, México Baby Ratini Music In Guayna, Guayna In Guayna Un segundo Gracias.